Bueno, Manolo Sacristán es también uno de los grandes filósofos en lengua castellana y exponente también de la filosofía marxista de la segunda mitad del siglo XX, un gran pensador, también un marxista que combinó la ortodoxia y el análisis más fino desde el punto de vista de las obras clásicas del marxismo con, al mismo tiempo, una apertura hacia temáticas novedosas en los años 70 y la búsqueda de filones de tradición marxista abandonadas o marginales. Él así recuperó, por ejemplo, la obra de Agnes Heller, su revolución de la vida cotidiana, recuperó las reflexiones ecológicas de un Wolfgang Haritz, recopiló también las aportaciones de las luchas de los indios norteamericanos con una reflexión sobre el indio jerónimo. Es decir, que él, por un lado, combinaba un análisis filológico detalladísimo, fue traductor de gran cantidad de marxistas, pero especialmente de Marx y de Engels y de Lukács también, con esa matriz teórica marxista, con al mismo tiempo una apertura a las nuevas metodologías y a las nuevas problemáticas. Él fue uno de los iniciadores del diálogo entre marxismo y ecología, con una conferencia seminal en el año 71 en Murcia sobre marxismo y ecología, una recuperación de las aportaciones de la obra de Marx sobre ecología, al mismo tiempo, siguiendo a su compañera Julia Nidolfi, también un pionero en la apertura al feminismo y la necesidad de combinar la reflexión marxista con el feminismo, y prueba de eso es que la gran revista que impulsó y que sigue existiendo, mientras tanto, tiene los tres colores, el color rojo del marxismo, del movimiento obrero, el color verde del ecologismo y el color violeta del feminismo y las luchas por la vida cotidiana y por las nuevas formas de vida. Entonces, Sacristán, que tuvo una posición marginal en la Universidad Española, sin embargo, ha dejado una obra que, gracias a la labor encomiable de gente como Salvador López Arnal y el apoyo del Viejo Topo y la Fundación de Investigaciones Marxistas, una obra ingente que se está empezando a publicar casi en su totalidad y, como siempre, también esto es solamente una invitación a la gente y especialmente a los jóvenes que se acerquen a ese filón tan impresionante de filosofía, de filosofía marxista y de filosofía comunista, en que consiste la obra de Manuel Sacristán en todos sus niveles. Por eso, pues nada, como esto, una incitación otra vez a la lectura de la obra, que es la mejor forma de recordarlos en su compromiso y en su aportación teórica y práctica. Muchas gracias.